Buenas tardes. Espero que estén bien, que hayan almorzado fenomenal. Y ya estamos acá para empezar a trabajar. El día de hoy vamos a ver lo que se conoce como formularios. Vamos a aprender a crear formularios. Cuando digo crear, es hacerlo directamente con la ayuda de Excel. No es que nosotros vamos a estar programando en lenguaje de programación para crear redundancia, sino de que lo vamos a hacer directamente desde Excel. Pero, para eso, ¿me avisan si ven mi computadora? ¿Me avisan si ven mi pantalla? Sí, se se mira. Silenciado. Ok, muchísimas gracias. Acá vamos a trabajar de dos maneras. No sé si todos pueden verme a mí y empezar a trabajar al mismo tiempo, siempre y cuando estén en la computadora, ¿verdad? No si están viéndome desde el celular y trabajando desde una lápiz. Para tratar de ayudarles, y me van a disculpar, pero a veces se me olvida de que yo tengo el control de esto y que no les ayudo, porque es la palabra, les ayudo lo suficiente como para que vayamos al mismo tiempo haciendo los ejercicios. Para los que lo quieran hacer conmigo, busquen la tecla donde dice la ventana, donde está la ventana de Windows, que debería de estar al lado izquierdo de su computadora, de su laptop, de su computadora de escritorio. ¿La encontraron? ¿La encontraron? Entonces, si ya la encontraron, presionen esa tecla y presionen la flecha hacia la derecha y el monitor, la pantalla, se les va a dividir en dos. Algo así, más o menos. Ya. Y entonces acá me pueden ver a mí y acá pueden ir haciendo el ejercicio para que lo vayamos... Lo vayamos trabajando y que no pierdan ustedes de hacer esto. Estamos. Así les voy a estar ayudando de una manera más rápida para que ustedes vayan trabajando con su computadora y no se vayan quedando tan atrás con los ejercicios. Busque, don Reynaldo, en su teclado, busque la ventana de Windows, que está a mano izquierda de la barra espaciadora. Una vez que haya encontrado esa tecla, busque también donde está la flecha hacia la derecha, el movimiento de cursor. La flecha de cursor, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Una vez que haya encontrado estas dos teclas, por favor presione la tecla ventana de Windows y después me presiona la flecha hacia la derecha y la pantalla se le va a dividir en dos. Ok. A la orden. Estamos para ayudar. Bueno, les decía de que íbamos a empezar a trabajar con la parte de formulario. Esa parte bonita en la que yo puedo agregar información, puedo modificar, puedo eliminar. Como que si fuera un programa de los que ustedes utilizan. Bueno, me imagino yo que la mayoría de ustedes utiliza programas, los famosos ERP de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, crear un formulario. Pero para crear un formulario, una de las primeras cosas que debo de hacer es que acá arriba, en esta barra, esté el formulario. Y ustedes no tienen el formulario. O sí lo tienen, acá arriba. Acá donde yo estoy moviendo mi cursor, el puntero del mouse. ¿Ven algo que diga formulario? ¿Verdad que no? Ok. Como no está, ustedes ven esta flecha hacia abajo, acá donde yo tengo mi puntero del mouse. ¿Lo ven? Si ya lo vieron acá, hagan clic. Y se vienen acá a más comandos. Para que les aparezca esta pantalla. ¿Dónde me fui? Primero, acá, a esta barra de acceso rápido. Así se llama esta barra. Hago clic aquí. Veo donde dice más comandos. y llego a esta pantalla. Voy a tratar de bajarla un poco más. Ahí. ¿Ven? Todos tienen esta pantalla. Todos están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí, lo veo. Ok. Ok, ahora. Necesito que acá donde dice comandos más utilizados, usted haga clic acá. Y le muestra estas opciones. Pero con la que voy a trabajar es con esta. Comandos que no están en la cinta de opciones. Y le va a mostrar algo así. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Y si alguien se quedó, me avisa también para volver a repetir. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Encierto. Ok. En un dado caso, ya usted tiene acá, puede hacer dos cosas. Vamos a buscar algo que se llama formulario. Acá hay una barra de desplazamiento vertical y usted puede venir acá. Todo esto está en orden alfabético. O sea que la F está algo abajo. Permítanme. Ok. Perdón. Se me ha olvidado que abrí la pantalla. Ok. Estamos bien acá, ¿verdad? Esto te decía de que está en orden alfabético y con la F, valiosa redundancia, de formulario va a estar un poco abajo. Si está un poco abajo, yo puedo seguir bajando con este o en su defecto ubicarme acá. Acá donde dice, esto puede ser en cualquiera de estos comandos. Una vez que me ubique, presiono la F y automáticamente va a bajar hasta formulario, que es lo que estoy haciendo en este momento. Perdón. Va a llegar hasta donde está la primera F. Y aquí está la palabra formulario. Al hacer clic acá en formulario, yo le voy a hacer clic acá en agregar. Cuando yo haga clic acá en agregar, este botón va a pasar para este lado. Y aquí está ya formulario, que es lo que yo necesito. Una vez que está acá, yo le voy a decir aceptar. En lo que le diga aceptar, esta pantalla se va a quitar y va a aparecer aquí el formulario. Vamos a ver si es verdad. Acá está, mira. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo colocar este botón? No hay dudas, no hay preguntas. No. No. Todos tienen ese botón. Miren que si no tenemos ese botón, no vamos a poder trabajar el día de hoy. Yo no tengo en inglés, yo estoy buscando. ¿Esta barra usted la tiene, señorita? ¿Esta? Sí, sí la tengo. La ando buscando cuál es el ícono. Ah, ok, haga clic acá. Barra de acceso rápido, ve. Ajá, en la barra de acceso rápido. ¿Lo hacemos de nuevo? Ya, ese ya la añade. Entonces le ha dado comando. Ok, ahora véngase para acá a más comandos. Sí, ya le di ahí. En más comandos, acá, busque los comandos que no están en la cinta de opciones. Vea si tienen esta opción. Sí, ya lo añade ahí. Hoy que ando buscando es el otro ícono. Ubíquese acá, por favor. Ubíquese acá. En lo que usted haga clic acá, presione la F y se va a ir hasta donde empiezan los comandos con F. Y por acá búsqueme formulario. ¿Sí? Sí. Haga clic donde dice formulario, por favor, y haga clic aquí en agregar. Formar. Y después que hace clic aquí en agregar, haga clic aquí en aceptar, por favor. Y le va a aparecer un ícono como este aquí arriba. ¿Qué dirección le manda a usted, señorita Janet? La señorita Nancy Janet, si me puede escribir para indicar, para saber yo qué es lo que le está diciendo. ¿Sí? 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 De una nube de la empresa. Usted se fue por acá. Porque no debería estarme mandando a ningún lado fuera de esto. Ok, entonces, ya les apareció esto. Lo primero que yo debo de hacer es esto que yo está, que tengo acá. Debe de ser una tabla. Oiga bien, una tabla. Yo sé de que a ustedes les he enseñado Bueno, señorita Maritza, a ustedes en estas dos semanas hemos estado trabajando con bordes y sombreado. Ayer les decía de que nosotros tenemos la mala costumbre de que cuando colocamos, yo voy a colocar un borde y sombreado para que vean la diferencia. Siempre hacemos esto, lo ponemos coqueto, como digo yo, que es de colocarle colores y ya estuvo. Y pensamos que esto es una tabla. No, esto no es una tabla. Esto es borde y sombreado. Que la llamamos tabla es otra cosa. Pero esto es un borde y un sombreado que es tabla. Tabla es elegir todo esto, venirme acá donde dice insertar, al menú insertar y aquí dice tabla. En lo que yo diga tabla, en lo que le diga tabla a esto, automáticamente me va a aparecer un menú acá donde me dice que esto debe de tener títulos. Vamos a ver si es verdad. Y aquí está. ¿Dónde están los datos de la tabla? ¿Ven este hormigueo? Este hormigueo es el que me indica o le indica a Excel que todo esto que está seleccionado va a ser una tabla. por favor encarecidamente este cheque debe de estar activado. Por favor esto donde dice la tabla tiene encabezados tiene que tener un cheque. Este cheque le indica que si tiene un encabezado porque si no está activado me va a colocar una fila arriba de esto con otros nombres todos raros no son tan raros pero no les va a gustar lo que dice creo que dice columna 1 columna 2 columna 3 entonces por favor hagan clic acá una vez que yo he hecho clic acá le digo aceptar y miren esto es una tabla ¿Ven la diferencia de bordes y sombrados a lo que es una tabla? Entonces vean acá por favor que dice acá dice tabla 1 esta es esto Excel lo va a conocer como tabla 1 estamos estamos claros lo que es una tabla estamos claros lo que es una diferencia entre formato borde y sombreado con tablas este amarillo como está ni lo veo porque me coloca letras negras perdón letras blancas vamos a colocarle vamos a colocarle ahí está entonces con esto yo ya le cambié ya le coloqué una tabla entonces y se dan cuenta acá en diseño me aparece la palabra tabla 1 todo esto se llama tabla 1 entonces para trabajar con formulario que necesito primero tener este ícono que dice formulario es lo primero lo segundo es tener una tabla acá está la tabla antes que se me olvide cuando yo coloqué este ícono que me vine acá a las herramientas de acceso rápido a más comandos y cuando le dije los comandos que no estaban y que le coloqué formulario e hice esto se me olvidó comentarles esta parte acá puede ser para el ejercicio formulario o sea que estaría si yo lo dejo acá solamente este este ícono va a estar disponible para este documento si yo le digo para todos los documentos ahora si me lo va a dejar en la barra de acceso rápido junto con todo esto o sea no es lo mismo no no es lo mismo porque si yo lo quiero solo para este ejercicio yo le voy a decir acá para el ejercicio de formulario que si se llama el documento ejercicio de formulario entonces esto porque porque muchas veces le agregamos botones a un documento perdón agregamos documentos agregamos botones y creemos que me lo va a mantener en todo mi excel la mayoría lo hace pero de formularios es si es es algo diferente porque si no le digo que va a ser para todos los los documentos solo va a ser para este ejercicio entonces de ustedes depende no va a depender de mí va a depender de ustedes entonces lo voy a dejar acá para este ejercicio ustedes lo pueden colocar para todo el documento no importa perdón para todos los documentos no va a importar y le digo aceptar ok entonces eso es lo primero que yo debo de hacer uno colocar esto dos colocar este en tabla vamos a hacer otro ejercicio para que quede claro cómo insertar la tabla y ahora yo ya estoy listo para que para en lo que usted haga clic acá en formulario le tiene que aparecer algo como esto le aparece algo como esto muchachos si ok vamos a tratar de explicar cada uno de estos botones y todo lo que está apareciendo acá si yo le digo buscar siguiente él estoy en José que es el primero va a ir al siguiente y miren ahí va el siguiente al presionar este botón yo puedo adelantar ir al siguiente registro si yo le digo anterior yo voy a retroceder miren ahora si yo le digo criterios me va a permitir buscar un documento buscar un registro en cualquiera de estos aclaro acá el promedio no lo puedo tocar porque el Excel automáticamente reconoce que esto es algo calculado que esto es una función la función promedio que ustedes ya manejan entonces cuando yo estoy trabajando con formularios y ya hay alguna fórmula alguna función me lo va me va a bloquear de tal manera que yo desde el formulario yo no puedo tocar este valor entonces si le digo nuevo me va a permitir crear uno nuevo hagan clic acá en nuevo por favor en año coloquémosle 20 23 en alumnos escribamos Marcos Palacio en nota 1 coloquémosle 10 en nota 2 coloquémosle 10 y en nota 3 coloquémosle 10 aclaro acá es de ir trabajando con la tecla tabulador o con el enter si usted presiona perdón no con el enter si usted presiona enter como estoy haciendo yo en este momento mire me lo mandó para aquí atrás pero me faltó esto las asistencias y los seminarios entonces acá yo lo puedo modificar faltas vamos a decir que tuvo 5 si se da cuenta en lo que yo coloqué 5 acá se me activa el botón restaurar si yo hago clic acá me borra el sim y mire se vuelve a desactivar vamos a colocarle 10 y seminario vamos a colocarle 3 si yo presiono la tecla enter voy a poder guardar ya todo esto mire acá está vamos a crear otro estoy aquí en año acuérdense que para ir llenando esto yo necesito solamente ir haciendo clic en la celda en esto o presionar la tecla tabulador si presiono la tecla enter automáticamente donde yo esté va a pasar a guardar toda la información acá vamos a colocarle año 20 23 alumno vamos a colocarle germán azúcar nota 1 coloquemosle 20 nota 2 coloquemosle 20 nota 3 coloquemosle 20 el promedio es 20 las faltas solamente tuvo 5 y seminario solo hizo 1 si presiono enter ahí está alguna duda alguna pregunta acerca de esto muchachos clic como hizo para que le apareciera el primer cuadrito para ponerle que no no le vi al principio este 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 usted ya tiene este botón verdad señorita si ya lo tengo ahora solo presión y le aparece algo así le aparece esto señorita María Teresa si ok entonces si gusta hace clic acá en nuevo y automáticamente se le va a borrar todo esto bueno va a desaparecer o se lo va a limpiar y usted ya va a poder escribir los datos que usted desea ok gracias ok alguien más que tenga alguna duda alguna pregunta no hay dudas no hay preguntas no hay dudas no hay preguntas ok entonces empieza a preguntar yo mire y esto de criterios para que sirve o sea porque ya vi que el nuevo es nuevo eliminar todavía no lo hemos visto restaurar se va a activar cuando yo empiezo a modificar algo buscar anterior sede que él adelanta o retrocede y este de criterios porque este cerrar tan difícil como esto para eso para cerrar vuelvo a hacer clic acá entonces ya sé que cerrar es para cerrar nuevo para agregar uno nuevo eliminar no lo hemos visto pero ustedes asumen que es para eliminar ya vamos a ver si funciona este para ir al siguiente y este para el anterior y criterios para que sirve fíjense que criterios me va a permitir buscar un registro todo esto se llama un registro cada línea horizontal va a ser un registro entonces si yo le digo criterio me va a borrar todo esto y acá en alumno por decir algo voy a escribir José en lo que usted presione enter se lo va a buscar mire acá está José y acá le dice que está en la posición 7 de 16 si hubiese otro vamos a ver si hay otro José vamos a decirle el siguiente acá hay otro José alemán bueno almanares perdón que está en la posición 11 vamos a ver si hay otro José oye ese sonido si usted vuelve a presionar acá va a sonar windows eso indica que ya no hay ninguno vámonos a lo anterior ahí está ahí está otro José y oiga aparece ese sonido significa que ya no hay más o sea de que con criterios me permite hacer una búsqueda pero me borra la última perdón no me borra el dato que utilicé como criterio vamos a buscar a Miguel y le digo enter y aquí está busco siguiente y ahí está otro Miguel hay Miguel hay Miguel bueno había varios Miguel hasta que llegué al último alguna duda alguna pregunta hay alguna duda alguna pregunta acerca del uso de formularios o todo quedó claro ok como todo quedó claro estoy acá en el Miguel Vela del 1416 le voy a decir voy a hacer clic acá en eliminar para que vean que si funciona me da este mensaje se eliminará permanentemente el registro presentado o sea este solamente este si le digo aceptar lo va a hacer si le digo cancelar lo voy a decir cancelar no hace nada ahora le voy a decir aceptar en lo que yo haga clic en aceptar vea que aquí dice 14 de 16 tiene que disminuir ahora dice 14 de 15 porque ya solamente hay 15 y si le digo cerrar cierro alguna duda alguna pregunta de cómo crear formularios muchachos no hay dudas no hay preguntas de cómo crear formularios quedó todo claro quedó todo claro licenciado si caballero una pregunta este o sea de que esa opción de formulario solo se utiliza antes tiene que tener una tabla si esa es la segunda condición que haya una tabla la primera condición es que usted me active este botón y aclaro la información perdón el cursor debe de estar dentro de la tabla cuando usted active el formulario mire acá está si yo estoy acá fuera de la tabla mire lo que me dice ya por eso es de que debo debo de estar dentro del rango de la tabla debo de convertir mi texto a una tabla si no no le va a funcionar contestar a su pregunta caballero gracias licenciado a la orden no no señorita maría teresa ok bueno de hecho vamos por parte si usted se da cuenta acá arriba parece como que si yo tuviera los filtros y de hecho yo tengo filtros pero porque estoy trabajando con una con una tabla ok cuando se trabaja con tabla se tienen otras opciones mucho mejor que estar trabajando con bordes y sombreado lo malo es que nosotros no trabajamos con tablas nosotros solo colocamos bordes y sombreado no sé si en este curso se ven tablas si se ven tablas ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo entonces si bien es cierto que usted acaba de crear una tabla y en las tablas aparecen estos estos distintivos propios de un filtro pero yo no estoy trabajando con filtros de hecho el formulario cuando yo lo active solo me da estas opciones como que si yo estuviera en un programa en un ERP lo que se conoce como un ERP para buscar todo esto ir a un ir a un documento perdón ir a un registro nuevo eliminar buscar anterior buscar siguiente criterios que es directamente lo de la búsqueda o cerrar pero si se da cuenta filtros como los que vimos ayer por color por nombre no hace una búsqueda muy similar a la que veíamos ayer que empiece por o que termine por pero no es filtro como tal no sé si me expliqué bien o la dejé más confundida señorita o si 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 me claro también otra cosa uno normalmente trabaja algún cuadro y va rellenando verdad la información digamos pero al usar la tabla uno ahí va llenando la información en la tabla y cae en la línea correspondiente exacto esa es una de las ventajas entonces para uno no poder digamos tal vez poner un valor en otro que caiga a otra línea pero que le favorece repita su pregunta señorita le digo que cuando uno tiene digamos hace la información y cuando ya no está digamos trabajando y metiendo la información no cae en otra línea que no corresponda al menos que uno lo ponga mal así es en la medida de que usted me active el formulario y cuando ya lo diga nuevo ella automáticamente se se iría a grabar la información acá en la 18 si usted no termina de llenar porque se le olvidó que debía de presionar enter hasta donde perdón se le olvidó que no debería de presionar enter hasta donde llegó antes de presionar enter hasta ahí le graba la información y se la lanza a la última fila claro usted puede decirle anterior y puede terminar de llenar la información y siempre va a quedar toda la información en la última fila si usted omite algo se lo va a omitir no se lo va a grabar pero de ahí de que el nombre me lo va a colocar en el año a menos que yo lo escriba de lo contrario no también para eliminar ahí solo en la tecla de eliminar tendría que acá está sí aquí está no usted solo busca vamos a eliminar a germán azúcar empezamos si ustedes no quieren venir por acá por acá vean que esto va bajando y como aquí lo veo que es el 20 vaya hasta el final miren ahí está a germán azúcar esta es otra manera de buscarlo ir bajando ahora si yo le digo eliminar voy a eliminar a germán si lo quiero eliminar y ahí está ya lo eliminé vean sí entonces esa es otra de las ventajas o sea que con esto ustedes pueden navegar cuando digo navegar moverme para para arriba que sería el anterior moverme para abajo que sería el siguiente o agregar uno nuevo o eliminar como que si ustedes estuvieran en un programa esa es la ventaja del formulario de excel porque yo acabo de crear esto sin saber nada de programación sin estarle colocando las direcciones los comandos palabras reservadas como ustedes lo quieran llamar de Visual Basic porque esto está hecho en Visual Basic pero yo no sé nada de Visual Basic yo solo sé de que a mí me enseñaron a colocar este botón hacer clic y ahí me presiona esto ¿sí? y si yo creo quiero agregar una línea entre medio acá se tendría que ir a pie se tendría que ir a pie porque acuérdense de que aquí vamos hacia abajo no puedo ingresar en medio de a la orden señorita Nancy usted me estaba escribiendo algo pero no le entiendo muy bien su pregunta cuando cuando me dice hace una selección de datos de la tabla ¿a qué se refiere? a que si por medio del formulario yo puedo elegir esto llegar acá a eso se refiere porque si bien es cierto que aquí voy hacia atrás pero si se da cuenta acá no me lo muestra me muestra la información acá pero acá yo no veo que se vaya subiendo o bajando el puntero del mouse me ayuda para ver si le contesté o la dejé más confundida señorita Doris ¿en qué le puedo ayudar? señorita Doris vi que había levantado la mano no, no, no me equivoqué y es que por leer el chat levanté la mano ok muchísimas gracias si hay alguna duda alguna pregunta con confianza muchachos exacto exacto señorita Doris sí usted va haciendo una fila un registro cada fila lo que pasa es que no las quiero confundir cuando tenemos cosas así grandes como esta uno regularmente las llama a base de datos y cada una de estas líneas es un registro ya pero casi nunca me gusta usar terminología que no conocemos entonces pero si usted tiene razón se va creando una fila más si no hay alguna duda alguna pregunta muchachos no hay dudas no hay preguntas cuando es eso de digamos que hemos puesto la opción de tablas siempre nos va a dar esa otra hoja esa otra hoja que dice base siempre no va a dar ya va ya va ya va vamos por parte vamos por parte para crear formulario usted necesita dos cosas la primera tener el botón ya tengo el botón la segunda que toda la información que usted tenga la debe de convertir en una tabla ajá y la segunda condición aunque usted tenga el botón no le va a funcionar le va a dar un mensaje por eso es que se recomienda tener siempre la tabla gracias a la orden alguna otra duda alguna otra pregunta ok mientras ustedes creen que pueden hacer esto o lo hacemos juntos si señorita Nancy ah quiere que lo hagamos juntos ok vamos a hacer esto juntos y después paso lista entonces les parece ok no hay problema punto número uno acá está mi icono de formulario ok ya tengo un punto ahora voy a hacer clic acá marco lo que quiera marcar y me vengo acá a insertar una vez que me he hecho clic acá en insertar le voy a decir tabla una vez que le digo tabla acá me dice la tabla tiene encabezado sí vieron que estaba desactivada porque como no hay nada abajo de esto ella piensa que este es mi primer registro y que no tiene nada digo que sí acá está y ahora le digo aceptar mire ya me convirtió esto en tabla me ubico acá acuérdense de que si yo no me ubico acá yo no puedo agregar información me vengo para acá al formulario y en nuevo vean que hoy está más pequeño esto esto se adapta al contenido vamos a colocar a la señorita aquí tengo varios nombres de ustedes así que voy a utilizarlos María Hidalgo la dirección le vamos a colocar San Salvador vean que aquí me estoy equivocando estoy dejando las S las A mayúsculas y el teléfono lo vamos a colocar le digo nuevo mire vea cómo va quedando en nombre le vamos a colocar a don Francisco y me sigo equivocando con las mayúsculas a Uceda la dirección la dirección vamos a colocarle San San Salvador otra vez y el teléfono lo vamos a colocar do 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 y le digo nuevo y acá está vea cómo me lo va agregando pero como me equivoqué en este le voy a decir anterior acá hay uno en lo que yo borre vean que acá restaurar está desactivado en la que yo elimine la R mire se activa y vea que Francisco está manejando también si yo le digo restaurar vea lo que hace mire me lo deja tal cual estaba antes de las modificaciones de la R que lo pasé mayúscula y de haber corregido Francisco la perdón al final acá vamos a arreglarlo y arreglamos acá le voy a decir anterior y mire ¿por qué no me lo arreglo? porque no presioné enter ya siempre tenemos que estar presionando enter acá vamos a ver si es verdad uy vamos con Francisco lo vamos a arreglar ahí está ¿quedó claro? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? o ustedes hablan muy rápido o no les entiendo está bien licenciado ok gracias señorita María Teresa gracias caballero ok aquí hay otro ejercicio traten de hacer este mientras yo voy pasando lista Ana Miriam Montes de Rivas la señorita Ana Miriam Montes de Rivas ya la vi ya la vi ya la vi gracias la señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano presente gracias ya puse don Erick Santiago Echegoyen Navarrete barbarian don Erick lo que tenemos que la señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo creo que ella me dijo que iba a estar de oyente don Francisco Javier Auceda Peraza presente licenciado gracias señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo señorita Jacqueline Barrientos dice que va a estar de oyente ok la señorita Margarita Segura también va a estar de oyente ok don José Manuel Bautista Landa Verde gracias señorita gracias don José la señorita Lesbia Jacqueline Platero Escobar gracias gracias la señorita Lisette Montalbo Aguirre presente gracias don Erick por responder y la señorita Lisette Montalbo Aguirre presente gracias don Marco Alpe Cruz presente licenciado la señorita María Guadalupe Cardoza Caltames presente sería gracias María Teresa Hidalgo Godínez presente gracias la señorita Maritza de la Paz Guerrero Flores señorita Maritza creo que no vino como no ya leí señorita perdón ya leí que está aquí presente la señorita Nancy Yanet que ya contestó por ahí que está presente don Rafael Humberto Mata Castaneda presente licenciado gracias la señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez presente gracias señorita Abigail don Reinaldo Alfredo Espinosa presente lic gracias y la señorita Rina Margarita Urbina de Orozco presente lic gracias ok muchachos terminaron este terminamos este ok fíjense que acá había un truco vendedor vamos a colocar a don Francisco Peraza si señorita Eugenia si señorita María Eugenia Eugenia Margarita segura bueno ahí vamos a ver voy a estar pendiente del chat para ver qué es lo que me dice señorita Eugenia Margarita porque veo que tienen la mano levantada ok la forma de pago imagínense que sea crédito el precio colocamos diez la cantidad diez y aquí en total es una fórmula tan difícil como esta y cierta entonces una vez que he hecho una me vengo para acá inserto la tabla acá dice y ahora ya me dice de dónde a dónde la tabla tiene encabezados y le digo aceptar y aquí me vuelve a aparecer le digo acá y mire Francisco Peraza crédito precio cantidad total en lo que le diga nuevo voy a poder llenar el otro y el total como es una fórmula no me permite modificar por acá no me va a permitir modificar si quiero hacer algo tiene que ser directamente en esta tabla así lo hicieron o me están dejando este valor en blanco o eso era lo que me iban a preguntar no sé si puede volver a repetir el proceso por favor ok desde el inicio sí ok lo primero es esto eh acá acá hay un vendedor no hay nada un precio una cantidad pero acá debe de haber una una fórmula porque debo de saber cómo se va a calcular el precio por la cantidad excel si yo no lo hago no me lo va a hacer entonces aquí coloco a don francisco veraza la forma de pago vamos a colocarle otra vez crédito el precio coloquémosle 10 la cantidad coloquémosle 10 y aquí hagamos la fórmula que ustedes ya manejan bien ese y ahí está ok ya llené el primero y lo llené simple y sencillamente porque aquí había una una fórmula que usar ahora ¿qué hago? acá ya está el de formulario entonces inserto la tabla me ubico en cualquier lado donde va a estar la tabla me debo el menú insertar acá dice tabla me aparece esto que esto me indica que esta parte la que está resaltada la que está con hormigas caminando es donde yo voy a tener mi tabla y también dice que la tabla tiene encabezado si se dan cuenta ahora aparece este aprobado entonces solo le digo aceptar y ahí está ya mi tabla ahora me vengo acá al formulario y empiezo a llenar en lo que yo le diga nuevo vamos a colocar a la señorita María Cardosa vamos a colocarle que ella es efectivo el precio vamos a colocar que son 10 y la cantidad vamos a colocar que fueron 150 en lo que yo presione enter mire acá me pasa al siguiente y ya me dice que fueron 3000 estamos bien quedó claro es decir que licenciado la fórmula es lo que agarra Ibra si automáticamente porque si no hay que irla poniendo manual exacto y es algo que ya las tablas nos la dan o sea me da una fórmula cuando usted cuando usted cree el formulario automáticamente se lo va a calcular ahí ya no tengo nada que hacer alguna pregunta alguna duda alguna inquietud no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes muchachos la señorita María Eugenia me dejó con la mano arriba porque no preguntó nada ok señorita Eugenia Margarita ahí me pregunta después acá está ah ah ok gracias don Rafael gracias don Rafael ya la tenía ahí creo que ya me ha dicho presente pero gracias gracias por la información pero ya está presente aquí ok alguna duda alguna pregunta de lo que estamos haciendo no hay dudas no hay preguntas ok ahora fíjense que algo que ustedes deben de tomar en consideración es uno si yo deseo seguir agregando información acá lo único que tengo que es abrir mi documento y acuérdense que yo le había dicho de que este formulario este botón lo va a ser para este documento entonces como ya está acá ya lo tengo en una tabla y agregué varios yo le digo miren y esto porque le dije que si usted no se ubica dentro de la tabla no va a poder trabajar vamos por acá y ahora sí ahí está mi tabla entonces si yo le digo cerrar no hay problema si yo le digo acá formulario me va a agregar mi formulario automáticamente no tengo que estar creando la tabla cada vez que yo cree que vaya a creer perdón cada vez que haga un documento si ya trabajé una vez con tabla y me lo va a hacer automáticamente alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta este momento señores no no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes ok yo les tengo una y con este se acuerdan este ejercicio que la señorita Viana dijo ayer de que cuando dicen de crecer es porque van a votar a la gente acá está yo puedo crear en un documento como este si usted ya lo tiene acá miren automáticamente me toma todos los valores y yo puedo ir agregando si pero acuérdense de que esto no está en una tabla tiene la forma pero esto no es una tabla pero usted si ya tiene toda la información usted lo puede ver acá para que vean que si funciona cuando hay bastante información no solamente es cuando yo inicio lo ideal sería eso crear una crear un formulario llenar estas tablas eso es lo ideal entonces atendí a hacer el ejercicio número dos por favor perdón el ejercicio número tres y acá en ganancia va a ser este la venta menos el precio de compra menos el precio de venta para saber cuál es la ganancia tratan de hacerlo y agréguenle dos o tres registros para tratar de hacer el cuatro el cinco y el seis que se les quedaría a ustedes para que lo tratan de resolver tienen siete minutos para terminar todos los ejercicios si alguien tiene alguna duda alguna pregunta con confianza pregunte ahorita si quiere que empecemos desde el inicio desde cómo colocar el botón pregunte ahorita sí señorita Nancy ese sí es porque todo está claro o porque quiere que repitamos algo desde alguna parte ah ok vamos desde cómo cómo coloco el botón primero lo voy a quitar o yo ok fíjese señorita Nancy que a mí me han dicho de que por medio de Excel yo puedo colocar formularios entonces lo primero que debo de hacer es ver si está el botón de formulario acá en esta de acceso rápido como no está pero a mí me dijeron de que con este ícono si yo hago clic donde dice personalizar barra hago clic acá y me despegue este menú al despegarme este menú yo voy a hacer clic acá donde dice más comandos en lo que haga clic en más comandos me manda a esta pantalla en esta pantalla dentro de las opciones que tengo acá yo voy a elegir los comandos que no están en la cinta de opciones ¿por qué? porque si me voy por todos los comandos me va a mostrar una lista demasiado larga entonces lo ubico acá comandos que no están en la cinta al al hacer clic acá me muestra toda esta información yo tengo dos opciones la primera irme por acá hasta esto va a ir subiendo y yo voy leyendo y de repente me doy cuenta que esto está en orden alfabético y yo ando buscando un ícono que se llama formulario entonces o sigo bajando o me ubico acá presiono la F de formulario y llega a donde empieza la F que es mucho más rápido y acá está formulario al ubicar el ícono de formulario yo hago clic acá le digo agregar y acá está el formulario entonces si yo le digo aceptar este ícono ahora va a aparecer aquí y ahí está ¿cuál es la segunda condición? la segunda condición es que esto debe de ser una tabla no borde y sombreado porque nosotros tenemos la mala costumbre de decir que esto es una tabla ¿ya? mirá que ahorita me quedó la tabla no esto no es una tabla esto es bordes y sombreado entonces ¿qué es lo que voy a hacer? primero como acá va a haber una fórmula yo voy a voy a introducir información a esta línea solamente porque acá hay una fórmula para no dejar en blanco el primero la fecha coloquémosle 1 del 1 del 2023 presión la tecla tabulador código AR1 descripción lentes de sol precio de compra digamos que costa 15 y la de venta va a 45 entonces la ganancia va a ser este menos este y cierre ok acá es solo para que me tome esta formula ok ya la tengo y ahora ¿qué hago? me vengo acá a insertar y le digo tabla en lo que yo haga clic acá en tabla toda esta información todo esto todo este rango se va a convertir en una tabla mire acá está este hormigueo acá están todas estas celdas activas seleccionadas perdón y acá me da un cheque donde dice la tabla tiene encabezado si mi tabla tiene encabezado todo lo que está en fecha código descripción precio de compra precio de venta y ganancia es mi encabezado y le digo aceptar en lo que le diga aceptar ya vea cómo me cambia ya esto es una tabla de hecho aquí dice tabla 5 porque es la tabla número 5 que yo acabo de crear y ahora si yo le digo formulario y aquí está ya tengo mi formulario en lo que le diga nuevo puedo colocar la fecha 2 del 1 del 20 23 presiono la tecla tabulador o hago clic con el ratón código le coloco AR2 descripción camisas de playa precio de compra digamos que las compré a 20 y que las voy a vender a 60 en lo que yo presione enter me va a una segunda línea esto me queda en blanco y yo puedo seguir llenando no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud señorita Nancy muchachos hay alguna duda alguna pregunta a la hora señorita Nancy alguna duda alguna pregunta de cómo usar formularios ¿quedó claro? ¿quedó claro? ok si les quedó claro espero que terminen esto que les van a quedar uno dos y tres ejercicios para que ustedes los hagan cuando les quede tiempo libre algo que se me estaba olvidando es que yo ahora voy a hacer revisión de todos los adelantos que ustedes han hecho en en la plataforma y cualquier cosa les aviso mañana a la orden señorita Rina entonces yo les aviso mañana cómo va porque revisé la semana pasada y la mayoría ya había terminado la primera parte habían otros que había empezado con la segunda y en esa segunda habían uno o dos que creo de que ya deberían de haber aumentado la nota porque acuérdense que cuando hacen las evaluaciones ustedes pueden tomar las evaluaciones las veces que sea necesaria para subir el promedio que ustedes llevan ok entonces Dios mediante nos vemos mañana a la misma hora y que tengan una felicitad gracias licenciado igual gracias